Mi nombre es Nora Beltrán, soy la directora del programa intensivo de lectura de alto rendimiento que hemos estado compartiendo por todo Hispanoamérica con más de un millar y medio de lectores. Hoy quiero invitarte a que disfrutes, a que vibres, a que escuches estos testimoniales de los lectores quienes se atrevieron a hacer este entrenamiento donde leyeron mínimo 10 libros en una semana. Soy estudiante y deportista de alto rendimiento, soy de Pateriporo, Casanare, de los Llanos Orientales de Colombia. Acabo de terminar este curso intensivo de lectura de alto rendimiento y créanme, esto para la vida da muchas cosas, simplemente hay dos cosas que debemos tener muy en cuenta. La primera, creer en ti mismo, si tú no crees en ti, no eres nadie. Y la segunda, tu cerebro está listo para obtener mucha información, solamente cree en ti, cree en él y dale muchas alternativas porque él la información la digiere y tu vida va a ser un éxito. Leí 12 libros en una semana, es algo que un estudiante de 15 años, 16 años, nunca va a creer que va a ser, entonces es una experiencia genial. Bueno, yo me llamo Héctor Olimpo Espinosa, soy abogado, hago política, soy secretario general del Partido Liberal en Colombia. Tuve esta bonita oportunidad de conocer este programa que ofrece Nobel Asesores de Lectura de Alto Rendimiento. Realmente estoy muy satisfecho con lo que viví, con lo que aprendí, con el avance que tuve en estos siete días, con la calidad del programa, con la calidad de las personas que lo dirigen, lo recomiendo. Realmente los avances que hemos tenido en este corto tiempo son increíbles. Poder leerse, en mi caso, diez libros en una semana. A pesar de tener hábito de lectura, tenía algunas limitaciones propias de la educación tradicional nuestra. Y romper este paradigma, poder leer a altas velocidades, entender que lo que te ofrecen, te lo entregan y tú tienes que utilizar esas herramientas para ponerlas en práctica, es muy satisfactorio. Me da mucho orgullo que este programa sea de una colombiana, que es la pionera de esto, que es la doctora Nora, que hace un gran trabajo, que tiene un reconocimiento en todos los países de habla hispana. Los invito a que ustedes también tengan la oportunidad de disfrutar esta experiencia de vida. Realmente para mí fue la posibilidad de ampliar el mundo, de ampliar el panorama, de poder enriquecer mi vida con la información. Y bueno, realmente me sorprendió la posibilidad de leer un libro de más de 600 páginas en una hora y media. Eso realmente para mí fue fascinante, pero poder extraer la información y comprenderla. Básicamente eso es lo más importante. Además, fortalecer la memoria a largo plazo. Y lo más importante es poder disfrutar cada momento de tu vida a través de entender que hay mucha información que puedes traer para tu servicio. Bueno, realmente aparte de que se aprende muchísimo, una experiencia enriquecedora, la paz es espectacular, conoce gente. El nivel de comprensión aumentó de una manera alucinante, la velocidad por supuesto también. Y en resumen para mí, de ahora en adelante una espera en una sala de un aeropuerto o un vuelo nunca van a hacer lo mismo porque ahora vamos a poder leer libros completos con comprensión maravillosa para poderle servir a mucha gente a través de todo lo que hacemos con mucha mayor eficacia y mucha mayor velocidad. Le recomiendo totalmente este programa.